Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Entramos a la experiencia Sour Pack niños. La experiencia es para mayores de 13 años. Vamos al botón UGC. Para ganar los auriculares, precisamos comprar 25 botones del Tycoon. Jugar en Watermelon por 10 minutos. Para ganar la mochila precisamos completar el Tycoon de fresa. Para ganar la capa precisamos completar el Tycoon de sandía. Y para ganar el jetpack precisamos completar el Tycoon de melocotón. Los demás limited se desbloquearán próximamente algunos el 21 de junio. Otro el 28 de junio y otro el 5 de julio. Al comienzo tienen las recompensas diarias donde pueden ganar monedas. Si se unen al grupo, le dan me gusta al juego y favorito, desbloquean un impulso gratis. Nos dará esto. ¿Qué más adelante lo podemos comprar con monedas verdes? En el primer botón del lado derecho, tenemos los Tycoon que deberemos completar. El primero es el de fresa. Si completamos se desbloquea el próximo y así con los demás. Para ganar los auriculares de sandía por empezar tenemos que comprar 25 de estos botones. En esta máquina podrán ir juntando el dinero que son las monedas amarillas. Mientras completan el Tycoon tienen una barra de porcentaje para saber cuánto les falta para terminarlo. Cuando compran el botón número 25 les aparece el emblema. Mientras compran los botones pueden estar 10 minutos en el Water Melee. Para eso vamos al inicio. Y con el martillo que nos dábamos golpeando las sandías. Esto nos dará monedas verdes. No hace falta igual hacerlo, pero sí que se queden dentro de este sector hasta cumplir los 10 minutos. Cuando cumplen el tiempo reciben un emblema. Vamos al botón UGC y apretamos reclamación. Nos aparece el cartel para comprar el límite. Con las monedas verdes van a la imagen de la gomita. Y se compran pets. Les puede tocar para mayor velocidad, para más dinero y mucho más. Si quieren ganar monedas verdes también tienen este minijuego de uvas. Deberán reventar los racimos de uvas y los globos para tener puntaje. Tengan cuidado de no reventar las bombas que les quita puntos. De esta manera ganarán monedas verdes. Cada tanto aparecerán botines que caen con paracaídas. Les conviene agarrarlo porque recibirán monedas amarillas y verdes. En el último botón con la imagen del canasto tienen el contador para saber cuándo cae el próximo botín. En el Tycoon tienen un pequeño laberinto. En esta parte tendrán que golpear las frutas con el martillo para poder pasar. Para ganar la mochila tenemos que terminar el Tycoon de fresa. El Tycoon es bastante largo. Cuando terminan de construir toda esta parte. Al comprar este último botón de la insignia. Desbloqueamos el área de sandía y recibimos el emblema que completamos el Tycoon de fresa. Y podemos reclamar la mochila. Terminamos de completar los últimos botones. Ahora nos trasladamos al Tycoon de sandía. Para ganar la capa tenemos que completar todo este Tycoon. No es tan largo como el anterior. Si llegan a esta parte tendrán que realizar un lobby. No es tan largo como el otro. Compran los botones restantes y al comprar el botón de la insignia, reciben el emblema y desbloquean el próximo área. Ahora podemos reclamar la capa. Vamos al Tycoon de melocotón. Para ganar el Jetpack tenemos que completar todo este Tycoon. Tampoco es tan largo como el de fresa. Si les llega a pasar que un botón se les queda abajo como me paso con el botón de la cueva. Deberán cambiarse de servidor y les aparece bien. Si les pasa con otro nuevamente deberán otra vez cambiarse de servidor. En este Tycoon también tienen un lobby para hacer. Acá al igual que los anteriores Tycoon, tenemos que comprar todos los últimos botones hasta que nos aparezca el botón de la insignia. Recibimos el emblema. Ahora sí podemos reclamar nuestro último límite. Saludos para André 835, Palomita Palomita, El Angelito 12.121, Peque y para Loki el Misterioso. Esto fue todo por hoy. No olviden suscribirse a mi canal. Chau. Chau, chau.